¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos un día más. Estaba corrigiendo unas actividades y me ha dado por pensar en los continentes. Entonces, yo creo que queda más o menos claro cuáles son los continentes, ¿no? Vamos a poner con colorines así chulos. Pues este sería América. Este nos queda también más o menos claro. Más por aquí, que continuaría por aquí también. Este sería Oceanía. Este de aquí tan grande que os recuerdo que por la proyección, por el tipo de mapa que se utiliza, está distorsionado. Acordaos que todo lo que estaba en los polos está distorsionado. Es mucho más grande de lo que se cree que es. O sea, de lo que en realidad es. Aquí estaría la Antártida. Y nos faltarían tres continentes más. Pero, fijaos en la imagen, ¿no? No parece que todo esto, perdón, que todo esto forme parte de un mismo continente, de una misma placa. Ya sabéis que un continente es como una superisla, como una isla gigante, ¿no? Bueno, entonces, pues sí que parece, ¿no? Pero, sin embargo, sabemos que esta parte sería Europa. Europa iría hasta los montes Urales, que estarían más o menos por esta zona. Es decir, sería la parte que divide Europa de Asia. Y este último, todo el mundo sabe, que es África. Pero si lo hacemos un poco más grande, veréis que no hay sitios que no digan, ah, vale, es que está suelto. O hay un agujero. No, fijaos que aquí se ve. En esta zona, esto sí, eso ya lo explicaré algún día. Durante el siglo XIX lo que hicieron fue un canal para comunicar el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Un canal es como, digamos que rompieron con un ingeniero, o sea, con máquinas, digamos, de la época muy avanzadas para su época. Hicieron lo que se conoce como el canal de Suez. Entonces, es como que separaron África de Asia. Hicieron un canal para que los barcos, imaginad que yo tengo aquí un barquito, quiero ir de aquí hasta aquí. Mucho más fácil que si doy toda la vuelta al continente asiático. Vale, fijaos. Sería para llegar al mismo punto. ¿Se entiende, no? Bueno, aquí este territorio sería, este trayecto, perdón, sería mucho más sencillo. Entonces, hicieron el canal de Suez por eso. Pero, salvo eso, que sí que es verdad que aquí sí que se rompe, de manera artificial, pero sí que se rompe, tenemos en realidad un supercontinente que estaría formado por Europa, por Asia y por Europa. Es decir, para que veáis también un poco, un segundo, a ver, que quite esto, vale. Para que veáis que, bueno, que realmente Europa y Asia están, forman parte de un mismo continente, pues se me ha ocurrido, pues ahora cuando nos dejen, por supuesto, hacer un viaje de Alcoy, donde yo vivo, a una ciudad rusa que está en la punta oriental, que está más cerca de Japón que de Moscú, que se llama Vladivostok. Aquí la tenemos. Si lo quisiera hacer en coche, pues tendría para 158 horas y más de 13.000 kilómetros, fijaos. Todo el trayecto, y sí que se llevaría. Si lo quisiera hacer andando, que no es muy recomendable, pero enseguida nos lo recomienda. O sea, serían 2.550 horas, que lo podrían poner en días también. Sí, salen como ciento y pico días, ¿no? Fijaos el desnivel, el desnivel que hay, ¿verdad? Un desnivel muy grande. Entonces, pues para que os deis cuenta que entre Europa y Asia no hay, es decir, todo forma parte de un mismo continente. Es igual, si yo quisiera ir desde Alcoy hasta China, pues lo podría hacer. Lo que pasa es que, no sé por qué, pero Google Maps no me deja calcularlo. Tal vez será por el tema de las carreteras, que no las tienen, a lo mejor, no las tienen identificadas en China. Sabéis que China, pues para estas cosas es un poco especial, pero es para que os fijéis un poco, ¿no? Y ya que estamos aquí, porque estaba corrigiendo las actividades de la semana 8 de primero de la ESO, y pedía una actividad muy sencilla, era pues que me dijeseis, pues tres cabos, tres golfos, de... Un segundo, que esto tarda un poco hoy. Eso. Tres cabos, tres golfos, etcétera, de el mar Mediterráneo. Tres ciudades, tres islas. Y hay un sitio que digo, dime tres países de Asia, tres países... No, perdón, dos países de Asia, tres de Europa y tres de África. Los de África está claro, pues podría ser Túnez, aquí tenemos Túnez, tenemos Libia, tenemos Egipto. De Europa también son sencillos. Y de Asia, pues tendríamos Líbano, tendríamos Siria, tendríamos Israel... Y hay gente que me ha incluido dentro de Asia a Chipre. Esta isla de aquí. Que es una isla... Es una isla interesante, porque... Fijaos que está cerca del Líbano. Es un país asiático, un país 100% asiático. Está muy cerca de Turquía. Un país casi 100% asiático. Ahora veréis ese casi, porque lo digo. Lo que pasa es que Chipre es un país que, geográficamente... ¿Vale? Tú miras en la mapa, dices, Chipre, uf, qué lejos está Chipre. ¿Qué lejos está Chipre? Dice, pues bueno, pues nada. Es asiático. Cuando no es asiático, en realidad es un país... Políticamente, es un país europeo. ¿Por qué? Porque forma parte de la Unión Europea y la mayor parte de su población habla griego. ¿Vale? La mayor parte. Porque el norte de Chipre es como una zona más de influencia turca. Y la parte más oriental sería la parte que hablaría turco y la parte occidental sería la parte que habla griego. La mayoría hablan griego. Entonces, digamos que culturalmente y políticamente son considerados europeos. Por eso, Chipre está dentro de la Unión Europea. Pero, si tú miras el mapa, dices, es más asiático imposible, ¿no? Y decía que Turquía es casi, ¿no? Fijaos aquí. Esto sería todo el mar Mediterráneo, ¿verdad? Qué bonito. Y aquí tenemos un estrecho. Ya sabéis que un estrecho es... Una pequeña franja de agua que separa dos porciones de tierra. Este sería el estrecho del Bósforo. Fijaos este estrecho. Todo esto sería el agua, ¿no? Y aquí llegas y desembocas en el Mar Negro. Pero fijaos que Turquía es un país muy peculiar. La mayor parte de Turquía es esto. Es la península de Anatolia. Una península sería todo esto en lo que tenemos todo rodeado por agua. Excepto por una parte. Pero Turquía tiene una pequeña parte que se quedaría en los Balcanes. En otra península que hay. Que sería, pues, toda esta península que tenemos aquí. Que sería la península de los Balcanes. Donde está Rumanía, Bulgaria, Macedonia del Norte, Serbia, Bosnia, Croacia. Y aquí tenemos un pequeño... Una pequeña parte que por cuestiones históricas se ha quedado en territorio europeo. Entonces, digamos que Estambul tiene como una parte... Perdón. Turquía tiene una pequeña parte en Europa y la mayor parte en Asia. Entonces, muchas veces se dice... Pero, ¿Turquía qué es? ¿Pais europeo, un país asiático o las dos cosas, no? Bueno, esto daría para un vídeo entero. Pero, para que veáis que la principal ciudad, que no es la capital, la capital de Turquía es Ankara. Pero la principal ciudad, que es Estambul, que es esta ciudad tan chula. Fijaos. Es una ciudad enorme. Que tiene un montón de cosas y de territorios. Estaría en territorio europeo. Y bueno, y antes ya os he comentado que Rusia... Aquí tendríamos un poco... A ver, aquí... Nos sale un poco... A ver si se ve bien. Un momento. Y si no, mirad. Lo que voy a hacer es... Voy a volver a poner Google Maps. Un segundo. Creo que se nos ha petado un poquito el ordenador. A ver, vamos a poner... Si se puede poner los Urales en Rusia. Aquí vamos a ver justo la división que hay. Esta zona... La vamos a poner en satélite. Esta zona, que no se ve... Es una zona que realmente... A ver, un momento. Aquí me estoy liando. Vale. Esta zona de aquí... Sería la zona que divide. La Rusia. Todo esto es Rusia, ¿eh? Bueno. Todo esto, en realidad. O sea... Fijaos que es el país más grande del mundo. Todo esto... Es Rusia. Entonces... Esta parte de aquí... Sería la parte europea. De Rusia. Y todo esto sería la parte... Asiática. Es decir que Rusia... Está en dos continentes... Pero en realidad... Está dentro de una misma masa de tierra. Este continente que se llama Eurasia, ¿no? Esto creo que lo llegué a comentar en primero de la ESO. Que si os dais cuenta... Europa... Sería todo esto Europa. Tenéis España. Francia. Alemania. Italia. Todos estos países serían como una península gigante dentro de este gran continente asiático, euroasiático. Entonces, pues para que veáis que muchas veces cuando hablamos de palabras, de conceptos geográficos, pues muchas veces los políticos y la historia les cambian un poco el sentido. Entonces, pues... Continentes. Hay seis. Sí. Digamos que la gran mayoría... Pues se estudian así, ¿no? Hay seis continentes. Ya los hemos localizado. Ya sabemos cuáles son. Pero... Sí que es verdad que... En el caso de Europa y Asia es mucho más evidente. E incluso Asia y África también están unidas. Lo que pasa es que ahora están separadas por el canal de Suez. Pero simplemente pues para que veáis que... Pues en geografía no siempre todo es tan sencillo. O sea, siempre pues hay que tener un poco... Esto que nos gusta mucho a los historiadores y los geógrafos. Es decir, el sí, pero... Pues aquí se cumple. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No he puesto muchos... No he pintado mucho porque se me ha olvidado pintar. Pero bueno, en el próximo vídeo. A ver si pinto algo encima de los mapas y lo vemos. ¿Vale? Venga. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.